Si vienen a bailar, pues vamos a gozar, si vienen a dormir, hasta ya fuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover, la tecno cumbia que te traigo te dará el placer. Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies, ahora que estamos de fiesta, repitan todos. Y no es que es hora, que este revento sigue para toda la boda. Si vienen a bailar, pues vamos a gozar, si vienen a dormir, hasta ya fuera de aquí. Porque esta canción no es para ningún ojo, si aún estás sentado, irá la silla pa' volar. Me bailan, bailan sin parar, estoy quieto para descansar. Ese baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueves para acá, te mueves para allá, este nuevo baile de la tecno cumbia. Te mueves para acá, te mueves para allá, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Bailan, bailan sin parar, hay tiempo para descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueves para acá, te mueves para allá, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Te mueves para acá, te mueves para allá, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Es el nuevo baile en la Tecnocumbia Es el nuevo baile en la Tecnocumbia